Bueno, hoy estamos jugando la etapa municipal del Tejo, correspondiente a la categoría de masculinos, que tienen categoría única, mayores de 60, y estamos buscando la pareja de varones que nos va a representar en el regional. Hay 60 y pico de centros en Bresategui, más o menos tenemos hoy representantes como de 20, 25 centros de jubilados. Los hace participar, es un deporte que tiene nivel internacional, es un deporte donde uno puede llegar a jugar contra otros países, el Tejo, lo saca de las casas, juegan hombres y mujeres, y este año acá en Bresategui tenemos más participación que otros años, porque el Tejo está siendo cada vez más importante en la Argentina. Empezamos hace un montón de años con una sola cancha, y hoy creo que contamos como 40 canchas en Bresategui. Una competencia muy, pero muy diputada, porque son los mejores jugadores que tiene Bresategui. Bresategui en Tejo tiene un alto rendimiento, así que son todos partidos muy... Vos viste lo que fue ahora, un 14 a 14, y ganamos Ainhoa por un punto. Y nos hemos clasificado, así que vamos a ver ahora qué pasa en los otros partidos, qué va a suceder dentro de un rato. El mejor va a salir de acá. El ritmo argentino.